kit de relojería viene con el holder con la lupa con el pin punch el destornillador las pinzas los repuestos de las partes el removedor la cuchilla los desarmadores ahí tienen el removedor el martillo las tenazas y el abridor del case este está aquí case open no 23 piezas one li es importaciones chinas watch repair tools kit kit de reparación de relojes ahí está hagan sus pedidos